Sí, bueno, yo pienso que a partir de toda la experiencia que hemos tenido y que he tenido también como director, creo que el tema de la colaboración, de la vinculación son como cosas demasiado fundamentales para la concreción también de los proyectos, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo uno encuentra las estrategias para llevar a cabo las cosas que se van imaginando, que se van soñando y que desde mi punto de vista yo siento, y como decía recién, siento la obligación de concretarlas, y para eso creo que los caminos, la unión de las fuerzas y también del conocerse y del abrirse a distintas artistas, distintas áreas también, creo que es fundamental. Y por otro lado, creo que hay que romper de una vez por todas algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que es el tema de la centralización, que me parece que es algo brutal, que no nos permite hacer una conexión real con los artistas de todas las regiones y crear una red, yo siempre pienso que es como cuando uno ve la red del metro, la red del tren, como por todo el país, creo que hay una cosa ahí de una conexión que finalmente te vincula, además de vincularte con los creadores y los creadores, te vincula con historias también, es como canales abiertos para hacer puentes, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista de la creación, de la conexión con distintas historias. Nosotros por muchos viajes hemos logrado conectarnos con historias que después hemos transformado en obras. Entonces yo creo que estas vocaciones itinerantes, vinculantes, son cosas como fundamentales, por eso es que es tan importante que esto se genere y que esté el interés de AMA, de empujar eso, porque finalmente desde la administración cultural creo que es vital que se entienda eso también como una lógica de gestión, como de provocar los encuentros, porque a veces naturalmente es complejo hacer, entonces hay que provocarlos. Entonces me parece que esta iniciativa tiene esa labor fundamental para ese desarrollo. Gracias.